Este siglo es que ha pasado 50 años en la URT de Erasca Margo, que realmente está ubicada en el barrio del Corotío, pero en ese tiempo que se inauguró estaba en el barrio de Erasca Margo. Señor, ofrecemos este pan y estas ruas con la presentación del alimento espiritual que nos fortalece cada día y nos ayuda a permanecer aquí, preparándonos para alcanzar la vida eterna y la salvación. Recibe, Señor, esta luz con la que queremos ofrecerte nuestras ilusiones y deseos de estar siempre iluminándonos por ti. Que permanezca su encendido en nuestros corazones y así proyectarnos hacia los demás. Te ofrecemos, Señor, la foto del Padre Sebastián Antón, que en paz descanse, fundador y gestor de esta grandiosa obra durante 48 años, de quien no solo disfrutamos su compañía, sino sus grandes enseñanzas de honestidad, servicialidad, humildad y el gran don del consejo. Su vida y su obra sigan presentes en nuestros corazones. Te presentamos la vida de la hermana Santa, quien con la ayuda de tu Espíritu Santo, se ha dedicado con firme convicción a servir a la comunidad con transparencia, desinterés y humildad. Acoge, Señor, estas familias como símbolo de integración y vida que, ayudados con tu presencia, cumplen con tu compromiso en la transformación del mundo y de la sociedad. Te presentamos, Señor, a los niños, quienes con su inocencia, su sonrisa, su cuello y su alegría son el reflejo de la vida de nuestro barrio infantil desde su comienzo hasta hoy. Su formación no es obra de un día, sido el resultado de la labor realizada con amor y dedicación constante. Este cielo de circunstancia no es la guardería infantil, que cumple 50 años. ¿Qué es entonces? Ahí ustedes son 100% vecinos. Muy bien. Vamos de pie, por favor. Vamos ahora. Señor, hoy miramos esta familia, miramos estos niños, son la razón de ser de esta obra que ustedes hoy hacen resplandecer en los 50 años. Muchos de ustedes trabajan en ese lugar y atienden a los niños, a las familias, dando respuesta a esa bella iniciativa de que padres no sabían dónde dejar sus hijos. Y entonces, mirando esa gran necesidad, se creó ese obra. Vean conmigo, Señor Jesús, bendice a esa familia y a estos niños. De cada día que demos gracias por el don de la vida y todo lo que somos lo hemos aprendido en nuestras familias. El amor a Dios y al prójimo, el perdonar, el ser fraternos, el ayudarnos unos a otros. Amén. Ante los secuencias. Gracias.